¿Qué quieres, señora? Necesito hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Cómo supo que estábamos acá? Disculpa, reina, yo la traje. Por favor, habla con mi viejita, ¿qué te cuesta? Está bien. Chicos, vayan con su tío. Esa señora nos odia. Brava, Shirley, y en esa casa nadie nos quiere. No, no, chicos, nadie los odia. Ustedes son hijos de mi hermano. Tienen que darnos tiempo para acostumbrarnos, nomás. ¿Qué quiere de nosotros, señora? Usted quiso que volviéramos a Ica. Quiero conocer a mis nietos. Ah, sí. Ahora son sus nietos. Son hijos de mi hijo, así que son mis nietos. Y yo no puedo darles la espalda. Por favor. ¿Y mi papá está en tu casa? No, se fue a otro lado. Él tiene que pensar qué hacer. Ojalá se quede con nosotros. Sigue soñando, tonto. ¿Tú crees que le vamos a ganar a la otra familia? ¿Ya viste dónde vive? Pepe, chicos, escúchame. No se trata de competir. Van a ver que al final vamos a estar todos. Gracias, Pepe. Y metido sobrino. Ahí viene. Chicos, vayan con su abuela. ¿Qué? Pero si nos hace algo, mamá. No les va a hacer nada. Es su abuela. Además, yo soy más grande. Ya, pero vamos con Pepe. ¿Nos acompañas? Está bien, nos acompaño un rato. Vamos. Vamos. Chao. Gracias. Me llaman cada media hora para saber cómo están. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? Eh, yo tengo hambre. Entonces vamos a tomar un rico desayuno. Ya, puede ser un helado gigante. Helado no es desayuno, tonto. Hoy pueden pedir todo lo que quieran, chicos. Pepe, dame plata. Vamos a la heladería. No puede, viejita. Recién estoy comenzando a chambear. No tengo nada. ¿Y a dónde quieren que los quieren? Por acá vienen unos amuchazos, buenazos y baratitos nomás, ¿ah? Chicos, chicos. ¿Saben que es muy rico el lima? Yo conozco un lugar donde hacen unos sándwiches. ¿Quieren? Ah, sí, 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 sí. Tú quieres todo, ¿no? Yo no tengo hambre, señora. Gracias. Mis nietos me llaman abuela. Sí, señora. Sus nietos. A ver, chicharrón y jugo surtido para ti, pollo y fresa con leche para ti. Es enorme. Gracias, señora. Gracias, señora. ¿Doña Nelly? Está bien. Llámenme como quieran. ¿Y Pepe? Se fue a buscar al bueno para nada de Tito porque ya tienen que salir a hacer la ruta. ¿Quién es el bueno para nada? Es un chico que él recogió y ahora trabaja como cobrador en el micro. Y él sí vive en su casa y no son familia. Chicos, ¿saben por qué quería salir con ustedes? ¿Para conocernos? Porque le remordía la conciencia de haber botado a la calle a sus nietos. Bueno, algo así. La verdad es que para mí fue una impresión muy fuerte saber que mi hijo tenía otra vida. Quise cerrar los ojos, negarlo, porque Lucho para mí era un ejemplo de hijo. Él siempre se portó bien con nosotros. Aunque solo venía de vez en cuando. ¿Eh? ¿Cómo hay otra parte de mi hijo que yo no conozco? Por eso quiero a través de ustedes conocer esa parte que me perdí. ¿Les pareció? Sabía que el sándwich no era gratis, Shirley. Mentira, es una broma. Mi papá siempre ha sido muy linda conmigo. Me dice su princesita. Porque yo soy su primera hija mujer. Claro. Primero es Joel y después eres tú. Sí. Luego está mi otra hermana que es más bonita que tú. ¿No? A ver, Grace. Sí. Luego vengo yo y... Jaimito. Jaimito. Ven. Ven como todos son hermanos. Y poco a poco se van a ir conociendo y se van a llevar bien. ¿Usted cree que nos llevemos bien? Claro que sí, hija. Por supuesto que sí. Hay muchas cosas entre ustedes que son tan parecidas. ¿Y a quién me parezco? Oh. Tú te pareces a mi Juan. Cuando hablas es como si estuviera escuchando a tu abuelo. Con razón me pusieron su nombre. Nosotros tenemos una foto igualita en nuestra casa de Ica. ¿Ah, sí? Sí. Y dice lo mismo. Igualito. La casa se respeta. Mira, pues. Bueno, ahora cuéntenme. ¿Cómo era Lucho con ustedes? Cada vez que regresaba de viaje, toda la casa se tornaba una gran fiesta. Sí, nos llevaba regalos. Y nos llevaba de paseo. Luego paseábamos por la Huacachina. Y nos traía muchas cosas de Lima. Ropa. De verdad. Y una vez estábamos acampando en las zonas de la Huacachina. Sí, es como un enorme colchón de arena. Y había un millón de estrellas por todos lados. Pero si Lucho se muere de miedo de dormir al entemperie. Se le notaba. Sí, pero hacíamos como que no nos dábamos cuenta. ¿Me invitan un poquito? Papá. ¿Cómo nos encontraste? Ah, pasé por el hotel y su madre me dijo que habían salido con la abuelita. Y luego llamé a su tío Pepe y me dijo que estaban acá. Gracias por preocuparte, mamá. ¿Vas a tomar desayunas con nosotros, papi? Por favor, la cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!